Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más de su canal Exciting Toys. En esta ocasión vamos a hacer el unboxing y la revisión de la figura Mid-Lots de Andrómeda versión 1. Antes de iniciar, quisiera agradecer a nuestro buen amigo Eduardo Baíz por haber patrocinado esta figura al canal. Todos sabemos que Shun de Andrómeda no tiene una muy buena reputación que digamos, por lo que pasó en la casa de Libra. La única manera de salvarlo es maximizando mi cosmo y calentar a Yoga con mi energía. El único que puede hacerlo ahora soy yo. Pero vamos a dejarlo ahí y no vamos a platicar más al respecto. Como se dice, lo que pasó en la casa de Libra, se queda en la casa de Libra. Sin embargo, no podemos negar que esta versión de armadura está muy bien diseñada. Antes de iniciar, te invito a suscribirte al canal si te gustó el video y darle un like y dejar tus comentarios. Ya que realmente nos ayudas mucho con el crecimiento y nos permite hacer nuevos unboxings. Así amigos, sin dejar de darle tantas vueltas, ¡comenzamos! Pues bien amigos, para iniciar este unboxing vamos a hacer una revisión de la caja. En donde podemos ver primero que nada Andrómeda en la posición de defensa. Podemos también apreciar que tenemos el object de este lado. Los demás logotipos, Tamaginations, Bandai. De este lado tenemos Andrómeda en una posición firme. Aquí nuevamente lo tenemos de este lado. Aquí lo tenemos atacando. Podemos ver que la figura trae tres diferentes rostros. El objeto y nuevamente. De este lado podemos apreciar la imagen de Andrómeda que normalmente viene en las cajas de Pandora. En la parte superior podemos ver los dibujos de la Pandora Box. Y en la parte de abajo pues todas las partes legales, páginas web y el logotipo de Tam propiamente. Vamos a proceder a sacar esta figura de su caja. Ya hemos sacado los blisters de su caja. Podemos ver que esta figura consta de tres blisters. Básicamente el primero lo trae Andrómeda con sus rostros. Algunas partes de las armaduras como las piernas, los muslos, las rodilleras, los antebrazos y la sombrera. En el segundo blister podemos ver que traemos el objeto de la armadura predominando. Traemos el pecho de la armadura, el cinturón, el casco y las cadenas. Y la protección que tenemos en los puños. Y por último el tercer blister que trae la cadena rectangular en forma de ataque. Traemos la cadena circular, el círculo, valga la redundancia. Esta se puede estirar hacia arriba para hacer la defensa rodante y la base del objeto. Entonces amigos vamos a proceder a sacarlo del empaque. Y continuamos en un momento más. Pues bien aquí tenemos a nuestro Shun de Andrómeda. Vamos a empezar a revisarlo. Podemos ver que el rostro está bien detallado. Podemos ver el cabello, la parte de atrás. Las articulaciones. Parte de la cintura. Los pies. Y se encuentra firme en nuestra figura. Entonces vamos a iniciar con el armado. Listo aquí tenemos ya las partes de las piernas. Las rodilleras las voy a poner al final. Porque en ocasiones pasa que estás armando la figura y le pones esto y se te están cayendo a cada rato. Entonces en esta ocasión vamos a dejarla al final la parte de las rodilleras. Ahora vamos a poner la parte del pecho. Ya podemos ver que esta se abre por la parte de atrás. De esta manera. Normalmente cuando hago esto pues yo le levanto los brazos. Y entra de esta manera. Como ven se acopló automáticamente. Vamos a quitar el cabello. Y el paso se fue la cara también. Vamos a armarlo por acá atrás. Y esta entra así. Ok. Y ahora vamos a poner el cinturón. El cinturón lo tenemos de esta manera. El broche parece estar en la parte frontal. Se abre aquí. Abre de esta manera. Aquí trae un seguro. Y por último le ponemos lo que es la hebilla. El triángulo. Queda así. Hacia abajo. Ahí está. Ya cuando truena. Que ya entró. Una, dos, hoy entró o ya se rompió. Vamos a quitar las manos. Y vamos a poner los antebrazos. Recordemos que la cadena circular. Que es esta. Va del lado izquierdo. Vamos para que entre un mejor. Y vamos a ponerle de esta mano. Aquí tenemos ya un brazo. Ahora vamos a poner de este lado. La cadena rectangular. Entra de la misma manera. Y vamos a ponerle otra mano. Por ejemplo esta. Que traemos aquí. Que dos dedos apuntando. La ponemos de esta manera. Aquí tenemos lista. Entonces queda como si estuviera apuntando la cadena. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a poner las sombreras. Nos podemos ver. Las sombreras traen una especie de broche. Que va sobre el hombro. Y esto va así. Lo enganchamos por la parte de atrás. Y ahí entro. Aquí podemos apuntar como se ve. Ahí está. Entonces aquí ya podemos ver que traemos. Estas sombreras. Y así se ve por atrás. Traemos el cabello de Shun por atrás. Ok. Ahora vamos a volver a poner. Lo que es la cara. Aquí está lista. Ahora. Shun cuando usa el casco. Tiene el cabello aquí colgado. Esto va por acá atrás. Aquí enganchó. Y antes de ponerle el casco. Shun lleva un mechón. Que normalmente debe ir así. Aquí queda. Y ahora vamos a poner el casco. Vamos a volver a poner la tiara. Que va aquí. Aquí se ve un poco abierto el casco. Ahí está. Bien amigos. Aquí tenemos nuestro andrómeración. Shun. Estas cadenas están muy muy bien hechas. Se ven. Se sienten petadas. Aquí tenemos a nuestro andrómeda. Shun. Bien. Vamos a poner las rodilleras nuevamente. Yo creo que lo mejor es que doblemos un poquito la pieza. La rodilla. Para que sea más fácil meterlas. Lo que hicimos hacer con la pierna. Estirada. Y la verdad que fue. Dolor de cabeza. Se nos quedan todas las piezas. Entonces vamos a hacer lo mismo. Doblamos la rodilla. Vamos a hacer un poco más de fuerza. Vamos a estirar la pierna. Y. Parece que ya entró. Andrómeda era hija de Cassiopeia y de Cefeo. Rey de Etiopía. Cuando su madre afirmó que la belleza de su hija superaba a la de las ninfas del mar. La queja de estas ante Poseidón hizo que el dios, indignado ante tal arrogancia, enviase un monstruo marino para destruir el imperio de Cefeo. Un oráculo sugirió que se podrían evitar males mayores si Andrómeda era ofrecida al monstruo marino, a pesar de que Andrómeda era inocente. De este modo Andrómeda fue encadenada a una roca junto al mar, donde Perseo la encontró cuando volaba en su caballo alado Pegaso. Perseo llevaba la cabeza de la medusa, a la que había derrotado no hacía mucho, y al ver a Andrómeda, se enamoró y se enfrentó al monstruo para rescatarla. Perseo voló velozmente hacia este y le acercó la cabeza de medusa para que se convirtiera en piedra, hundiéndose luego en el mar. Después de estas hazañas, Perseo pudo casarse con la princesa Andrómeda, pero la boda se convirtió en un baño de sangre, pues Sefeo ya había comprometido a su hija con su hermano Fineo, que no estaba dispuesto a olvidar la promesa hecha. Perseo ganó la pelea de nuevo gracias a la cabeza de medusa, que convirtió a Fineo y a sus seguidores en piedra. Finalmente, Perseo y Andrómeda se convirtieron en los reyes de la ciudad de Tirín y Cenargos. Después de su muerte, Atenea los convirtió en constelaciones del firmamento, como Acasiopea, aunque ésta como castigo por su arrogancia fue ubicada del revés en el firmamento. Así amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar tus comentarios que son muy importantes para nosotros. Nos vemos para la próxima y recuerda que tu niño interior te acompañe siempre.